el flamengo de un tiro de esquina de racing que carajo hicieron muchachos terminaron perdiendo la pelota para que la contra quede con menos hombres racing en defensa no sirvió para absolutamente nada mal parado quedó racing parado todo partido el equipo por lo que tanto en el área esperando el corner pero cuando la vas a pelear después del corner increíble lo que acaba de pasar gol de flamengo de un córner a favor de racing oros inexplicable lo de ross inexplicable el córner vamos y galera que felicidad y un flamengo está está praticamente classificado para as oitavas de final da copa libertadores cara gols de wesley e gol também do vitorugo caramba eu estava ali com o coração na boca desesperado e o gol saiu cara que felicidade separei para vocês aqui três reações argentinas de torcedores do racing vou deixar na descrição do vídeo o link deles como créditos este primeiro canal é o esperanza racing guista beleza vamos lá cara deixa o like se inscreva aqui no canal e ative o sininho que eu tô a mil por hora galera vai ter bastante vídeo bacana aqui muitos vídeos legais então é isso aí simbora aqui pro vídeo flamengo praticamente classificado para as oitavas de final da libertadores simbora vamos lá jonathan gómez que no la puede controlar al círculo central a pelota con facundo mura que están haciendo la devuelta mirá vos la devuelven para jonathan gómez no jonathan gómez le pegó de punta y hacia arriba pero que carajo hicieron muchachos en un tiro de esquina ay dios mío la sacan ahora para el jugador edison reveiro se le escapan ahora de la marca tiene que retroceder racing va edison rivero everton rivero perdón con la pelota la va jugando nuevamente por el costado izquierdo era un tiro de esquina para racing la metieron dentro del área para ayer son el centro al medio de atrás wesley por la pelota en el punto del penal y gol del flamengo está con y gol del flamengo de un tiro de esquina de racing que carajo hicieron muchachos terminaron perdiendo la pelota para que la contra quede con menos hombres racing en defensa no sirvió para absolutamente nada nada mal parado quedó racing qué carajo estaban haciendo porque intentaron eso muchachos flamengo en 35 minutos con el disparo rasante de wesley con un área que nada pudo hacer un pena en el movimiento le quedó el jugador de flamengo qué carajo estaban haciendo ese tiro de esquina por dios flamengo tiene uno así no tiene nada es inexplicable lo que hizo racing un córner a favor la jugaron para atrás pero con un pelotazo para atrás la pelota terminó en los pies de los jugadores de flamengo la contra le hicieron bien el centro atrás de lateral a lateral y apareció wesley solito para con zurda definir con pierna abierta con borde interno nada que hacer para área una tontería lo que hizo racing que pierde 1 a 0 ahora por favor por favor pero qué estupidez la de razzle que idiotez jugar en un tiro de esquina así que después encima tengo una explicación es que eso lo pierde todo que después a la conferencia de prensa y te lo explica no te lo explica buscamos ganar la pelota porque cuando la tiramos para atrás tenemos el espacio para pegarle entonces venimos de frente dale huevón dale pero se puso gallego atención gómez la tiene se viene para la pelota dentro del área viene para pegarlo la roja lo tiene está golazo no caramba y fue un golazo es un golazo o o o o o o el área en tanto justamente por el vertice del área misma agarrando la pelota que voy a venir y sin pensar con pierna izquierda o ajo ahora mira me terminó dando una comba bárbara se le cerraba la pelota mateus cuñada que nada podía ser un golazo un golón de quien tiene mejor pie para pegarle de media distancia a los corazones para apuntar y que sea gol en este caso fue matías rojas la sin tuvo una no era tan difícil este flamengo racing tuvo una no pudo empatar cuatro minutos del segundo tiempo la sin tiene uno flamengo flamengo también tiene uno golazo de racing golazo de matías rojas tuvo paciencia el equipo de fernando gago para llevar la pelota de un lado hacia otro lo liberaron a matías que no tenía oposición para el remate y como en la play r2 cuadrado y a guardar empata racing en el amanecer de este segundo tiempo adivocaron pero adentro del área atención con esta auto el centro quiere el segundo de la academia no les llegó a matías rojas que aparecía por el sector derecho se nos viene flamengo atención con esta lo dejan venir pelota por el costado izquierdo la tiene everton everton con el balón la sacaron para atrás no puede llegar matías rojas otra vez la sacan para atrás para que la tenga pulgar le quiere pegar pulgar la quiere filtrar pulgar la filtrar un puerta de aire pero van a ser arco lo tiene el gol de flamengo gol del flamengo desde la puerta de área terminó probando víctor hugo le pegó sobre el caño izquierdo que defiende áreas miró demasiado racing la jugada no dejaban venir a los jugadores de flamengo no fue buena para mí la reacción en cuanto a la recuperación de la pelota de matías rojas no está para eso pero estaba por ahí dando vuelta y la pelota filtrada por el medio un rebote que va de un rebote que viene terminó llegando el balón para que le pegue sobre el caño izquierdo como decíamos recién del arco que defiende áreas consigue el segundo flamengo a muy poquito del cierre del partido 38 minutos tenemos de este segundo tiempo flamengo tiene dos racing uno no no está bien más de la de alma link en la descripción vamos ver las reacciones de los caras como va a ser un corner a ser 40 metros atrás que es eso nunca lo vi mirá como quedas parado ahora que locura por favor por favor por favor pero es inexplicable lo que hace racing con un número a favor no se entiende lo que hizo no no hace sentido de no bueno pero la los caras están reclamando cara del escanteo el raci teve un escanteio chance de jugar bola en la área y no ellos hicieron una jugada totalmente equivocada perder una bola en el medio del campo el Everton Ribeiro rouba la bola para quien vio el lance y se da el gol de la flamengo en esta jugada los caras te quedaron otra vez o sea tiro por la hora más de media hora que hizo las cosas bien por una mala decisión una pelota parada, por favor mirá como queda parado todo partido el equipo porque están todos en el área esperando el corner pero cuando la vas a pelear después del corner reboliá, le tirá la escuela que se acomoda otra vez el equipo estas son las cosas las muestras de desconcentraciones que no puede pasar no, una locura un equipo como Flamengo no te perdona obviamente, vos venís jugando 35 minutos bien, tranquilo, controlando no digo que tengas el control del partido pero jugando sin pasar ningún sobresalto no habría pateado el arco Flamengo el otro es un tiro dentro del área pero esta es la primera llegada del arco te está ganando sin hacer nada te está ganando sin hacer nada ahora no puedo entender lo que hizo Nicoló que es lo que hizo ¿cómo vas a tirar un corner a la mitad de la cancha? recibió una orden para mí algo que las personas no tiraron al centro pero por más que orden vas a recibir Martín ahí tenés que decidir vos, el jugador no puede acatar cualquier orden vos tenés un corner a favor no podés tirar 50 metros atrás ¿qué significaba? no, 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 nunca lo vi eso ellos ficaron inconformados ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vamos Roja! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Por eso lo dejó Arrasi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Golazo de Arrasi! ¡Golazo de Arrasi! ¡Bien! ¿Y sabés qué? ¡Bien Piovi! ¡Bien Piovi agarró la lanza! ¡Abrieron la pelota! ¡Golazo de Roja! ¡Golazo de Arrasi en la partida! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Porque la manejó con paciencia! ¡Mirá Piovi! ¡Agarra la lanza! ¡Ese pase! ¡Ese pase a Jonathan Gomez! ¡Y de primera! ¡No! ¡Es un golazo! ¡Golazo de Matías Rojas! ¡Es un golazo! ¡Goleador de Arrasi en la partida! ¡No es un golazo! ¡Golazo mismo! ¡Esto tiene Matías Rojas! ¡Y eso que yo me he sacado! ¡Desaparecido! ¡Había porque yo no quería sacarle! ¡Desaparecido del primer tiempo! ¡Había creado igual la situación más clara! ¡Sí, sí! ¡Con el remato de Arrasi! ¡Y tiene estos destellos! ¡No cualquier jugador le puede pegar así! ¡No cualquier jugador le puede pegar así! ¡Golazo de Arrasi! ¡Es un golazo! ¡Golazo de Arrasi! Por toda la confección de la jugada Por la paciencia ¿Viste que decíamos en el medio de la jugada? Que Auchet le había marcado Le había marcado una diagonal hacia el medio A Aníbal Moreno que tenía la pelota Y Aníbal Moreno reculó y fue Y empezó la jugada otra vez Y terminó por la izquierda De la izquierda hacia el medio Y aparece Matías Rojas por la izquierda ¡Y rápido! Los cuatro minutos que empate Arrasi es importante Viene ahí un par de oyentes que dijeron Arrasi va a ser un gol en el segundo Tranquilos muchachos que Arrasi no hace un gol ¡Vamos! 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 ¡Tocase la uncha! ¡Ahí está! ¡Mirá que roja! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Bueno tiene más velocidad Arrasi con la uncha así! ¡Dale! ¡Corte! ¡Vamos! ¡Corte! ¡Patea largo! ¡Uuuu! 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 ¡No te lo puedo creer! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Que tal! ¡Muyo! ¡Jajaja! O Racing está clasificado! ¡La armaron bien! ¡Pero viene de una jugada que Racing no corta la pelota! ¡Es una cosa de loco! ¡No corta! ¡Que sucio! ¡Se le sucio la jugada! ¡Llegaron tarde la marca! ¡Que bronca! ¡Pero bueno! ¡Está bien! ¡En mérito de ello! ¡El que entró! ¡Mirá! ¡Víctor Hugo! ¡Me da bronca porque llega tarde Racing no la marca todo el tiempo! ¡Ahí! ¡Rodean a Pulgar! ¡Ahí no pasa la pelota con Everton! ¡Increíble cómo le queda en medio del A! ¡En sol! ¡In sol! ¡Sí! ¡Aparte! ¡En sol! ¿A quién está marcando Balbano? ¿Sí? ¿A quién le está marcando? ¡Dale! ¡Qué pasó! ¡Qué lástima! ¡No te puedo creer! ¡Ahí como no corre está peor e justo! ¡Nada hace Flamengo! ¡Nada hace para ganar partido! ¡Nada! ¡Nada! ¡Responde ahora Flamengo! ¡Galera! Este canal aqui... Opa! Deixa eu pegar aqui... Ó... Canal Vasco de la Rente. Cara, o nome do canal é Vasco de la Rente. Só que é um canal da Argentina. Eu não entendi foi nada. Vamos ver aqui a... O que que ele vai falar? A... Narração, né? Vamos ver aí o que que ele vai falar na narração. Porque a gente não tem imagem, tá? Vamos lá. Simbora. El córner de Oro no tiene ningún sentido lo que quisieron hacer. Responde ahora el Flamengo de un córner a favor. Hay un ataque en contra. Pelota en profundidad. Va para Gerson Centro. Al medio. Gol de Flamengo. Gol de Flamengo. Gol de Flamengo. Increíble lo que acaba de pasar. Increíble lo que acaba de pasar. Gol de Flamengo de un córner a favor de Racing. Oro. Oro. Inexplicable lo de Oro. Inexplicable el córner. Se complicó solo Racing. No sé qué decirte Vasco. No sé qué decirte. Menos mal que ya estamos clasificados porque si no estaría rompiendo todo en este momento. Es verdad que lo digo yo. No se puede ser más boludo viejo. Racing había encontrado de casualidad un córner por banda derecha. Matías Roca se lo dejó patear a Nico Oroz. Oro la tiró. 30 metros hacia Gómez. Que se la tuvo que sacar de encima. Quedó el rebote a favor de Flamengo. Sacaron la contra. La manejó de Arrascaeta. Para Gerson dentro del área. Tiró el centro atrás que siempre termina siendo una daga para la defensa rival. Piovi no cortó con falta. También erró en el concepto. Porque había que interrumpir una jugada que ya había sido mal parida desde su inicio. Y el lateral derecho, Weisley, llegó para empujarla. No había rastros de que Flamengo llegue al primero. Pero Racing, por momentos, es un equipo tan pero tan boludo que se hacen los goles a sí mismo. Piovi, la pelota va para Jonathan Gómez. Palabrero hacia la derecha. Roja. ¡GOOOOOOOL! 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 ¡De Racing! Gran cambio de frente Jonathan Gómez para Rojas Habilitadísimo Y la zurda deliciosa Remate Premier League Remate Copa Libertadora de Rojas La mandó a guardar de zurda El ángulo Nada que hacer para Mateus Cunha Y en el amanecer de la segunda etapa En la noche de Río de Janeiro Sale el sol para Racing Lo empata la Academia Uno para Flamengo Uno para Racing Matías Rojas lo hizo Un poema de Pablo Neruda O una pintura de Pablo Picasso Increíble como abrió El borde interno del pie zurdo Matías Rojas La colgó del ángulo No lo puede creer Jorge Sampaoli en el banco Silenció el maracaná A pura poesía Racing Una vez más Le hizo un homenaje a Rubén Paz Matías Bueno pelota de Matías Rojas A ver Racing Si puede armar la contra Vuelve bien Víctor Hugo Para cortar y ahora Avanza Gerson Tira un poquito de jogo bonito Atacan los brasileños Pelota va para Franza La va a abrir hacia la izquierda Le queda para Everton La marca desesperada de Piovi Vuelve también Aníbal Moreno La quería roja Le va a quedar ahora Para el remate de Eric Pulgar Va para Everton Everton para Pulgar Le quedó dentro del área Gol de Flamengo Qué culo que tuvieron Increíble Increíble Miralo al payaso de Sampaoli Gritando desenforado Flamengo Y el gol Increíble Qué pena Qué pena Porque Racing estaba jugando Un partidazo En el maracaná Y en una jugada Desprolija Le quedó la pelota A Víctor Hugo Y el Flamengo Lo pasa a ganar 2 a 1 Inmerecidamente Pero lo gana Y ahora a otra cosa Víctor Créanme Qué culo Le quedó de casualidad Encima Cuando hablamos del azar Hubo 3 pases seguidos Que no tenían ese receptor Pero que el fútbol Dinámica de lo impensado Y siempre tan pero tan curioso Y a veces Amargo A la hora de analizarlo En 3 pases Que no tenían ese receptor Justamente Como para hospedar la pelota Le termina quedando A Víctor Hugo Dentro del área Después sí Tiene mucha calidad De zurda La pone contra un costado Y vos te tenés que ir Sin nada Por lo menos Por hora del maracaná Cuando tal vez Mereciste todo Pero es la lógica Del fútbol Diego Acaboo Galera Tô feliz demais Cara Você aí flamenguista Também tá feliz Pra caramba Né Cara Então deixa o like Compartilha o nosso vídeo E ative o sininho Para não perder nada Cara Muito obrigado Ao Wesley Primeiro gol Com a camisa do Mengão Galera Tô feliz pra caramba Com o resultado Cara Não importa se o Flamengo Não importa se o Flamengo Não foi brilhante Mas os três pontos Foi de muita importância Cara Tô feliz com o Wesley Everton Ribeiro Buscou a jogada Lá no meio do campo Com a atrapalhada Lá da cobrança De escanteio Do Racing Fizemos o primeiro gol Com o garoto Wesley Que tá de parabéns Primeiro gol Com a camisa do Mengão Pela primeira vez O Flamengo Vence o Racing Galera Em jogos Em jogos oficiais Cara Tava na hora De quebrar esse tabu Né Pronto Quebramos Vencemos o Racing E estamos praticamente Classificados Para as oitavas de final Da Libertadores da América Cara E O Vitor Hugo Né Tem um dedinho ali Do Sampaoli Coloca o Vitor Hugo E ele fez o gol Da vitória do Mengão Caramba Cara Eu fui A loucura Galera Tá lá no meu Instagram A minha reação Na hora do gol Do garoto Vitor Hugo Muito obrigado a todos Isso aqui é Flamengo Vou trazer muito vídeo bacana Então Deixe o sininho ativado Saudações Rubro-negras Fui 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 Gracias por ver el video.